Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para entonar el himno del Estado Plurinacional de Bolivia. Momento histórico, momento de nuestro primer ampliado nacional del pueblo aproboliviano. Así comenzamos con el himno nacional de Bolivia. Bolivia nos he dado propicio, con todos nuestros votos de adentro, este alivio y alivio este suelo, que haces vos un servil y convicción. Al estruendo marcial que hay afuera, al camón de la guerra horroroso, si el hoy en contraste armonioso, dulces cintos de paz y de luz. Si el hoy en contraste armonioso, dulces cintos de paz y de luz. De la patria, de la colombia, en glorioso esplendor, concebemos y en sus alas se inauguremos morirán antes que esclavos vivís. Morirán antes que esclavos vivís. Morirán antes que esclavos vivís. ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva el pueblo afroboliviano! ¡Que viva el pueblo afroboliviano! Podemos tomar asiento, por favor, porque continuando con este ampliado nacional afroboliviano 2024, en su primera versión, invitamos a realizar las palabras de bienvenida a cargo del viceejecutivo del Consejo Nacional Afroboliviano, Omar Barra. Un voto de aplauso, por favor. Bueno, gracias. Buen día a la familia. Buen día a los tíos. Buen día a los tías. Buen día a los primos. Buen día a los prima. Buen día a los sobrinos. Buenos días a todo el pueblo afroboliviano. Bueno, estamos acá en un evento muy, muy importante para el pueblo afroboliviano porque es la primera vez que un presidente del Estado Plurinacional visita en un ampliado al pueblo afroboliviano. Así que los aplausos para nuestro hermano presidente, Luis Arce Catacora. Eso, primeramente saludar a nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Arce Catacora. Saludar a la ejecutiva del Consejo Nacional Afroboliviano, Carmen Angola. También a todo el directorio del Consejo Nacional Afroboliviano. Un saludo a los ministros, a los viceministros, a los directores, a las diferentes comunidades que están acá, de Enor, Sutiungas, Caranavi e Inquisibi. A los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Beni, Pando y por supuesto a los de acá, de La Paz. Como verán, el pueblo afroboliviano estamos a nivel nacional, ¿no? Bueno, estamos como iniciamos, ¿no? Porque muchas veces dicen que solamente nosotros estamos en los yungas del Departamento de La Paz. Pero no es así. Estamos a nivel nacional. El pueblo afroboliviano, como digo, estamos como iniciamos. Porque cuando llegó la población afro acá al país, prácticamente llegamos a los diferentes departamentos del país, ¿no? Así que nuevamente saludar, ¿no? Como les digo, es un día histórico para el pueblo, para poder destacar, poder sacar, ¿no? Las demandas que tiene nuestro pueblo acá en este primer ampliado. Para nosotros es muy, muy importante poder escuchar a las bases, a nuestras comunidades, a nuestros departamentos, qué es lo que realmente necesitan y qué es lo que realmente quieren para poder hacer nuestro trabajo como nuevo directorio acá por el pueblo afroboliviano. Y también es muy, muy importante poder hacer esos lazos, ¿no? Con nuestras autoridades nacionales. Más que todo con nuestro presidente que hoy está acá visitándonos, ¿no? Visitándonos. Nosotros siempre hemos apoyado como pueblo al proceso de cambio, ¿no? Siempre hemos venido apoyando a este proceso de cambio, ¿no? Somos un pueblo que prácticamente estamos en el país casi 500 años, ¿no? Y esos 500 años, nuestros ancestros y hasta nosotros hemos aportado mucho, muchísimo al país. Así que doy la bienvenida a todos nuestros hermanos, a todas nuestras autoridades. Y por supuesto, nuevamente la bienvenida a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora. Por primera vez, como les digo, un presidente visitando un ampliado del pueblo afroboliviano. Muchas gracias. Bienvenido, hermano presidente. A la gente con la palabra de bienvenida al hermano Omar Baza. Y siguiendo con el programa, vamos a cantar el himno al pueblo afroboliviano. Honor y gloria. Los invitamos a ponerse de pie. Empezamos con el himno. Honor y gloria. Dos, tres. Honor y gloria. Que murieron trabajando muy explotados al cerro rico de Potosí. Que murieron trabajando muy explotados al cerro rico de Potosí. Que murieron trabajando muy explotados al cerro rico de Potosí. Que murieron trabajando muy explotados al cerro rico de Potosí. ¡Hazle de los atinados al cerro rico de Potosí. Que murieron trabajando muy explotados al cerro rico de Potosí. Que murieron trabajando muy affotados al cerro rico de Potosí. muy explotados al cerro rico de Poloci, que murieron trabajando, muy explotados al cerro rico de Poloci, al cerro rico de Poloci, al cerro rico de Poloci, al cerro rico de Poloci. ¡Viva el pueblo afro-boliviano! ¡Que viva! Muchas gracias, nosotros continuamos con este primer ampliado nacional afro-boliviano, queremos agradecer también a autoridades que son parte de esta reivindicación, bienvenidos, estamos también con la ministra, bienvenida ministra Prada, y nosotros queremos seguir con esta historia, que es reivindicar a los afro-bolivianos, mostrando con letra, cultura, historia, y eso es lo que queremos hacerlo bajo el manto de las palabras de nuestro historiador afro-boliviano, Juan Angola. ¡Un aplauso, por favor! ¡Aplausos! Excelentísimo, señor presidente, Luis Arce Catacorri, señora ministra, María Ana de la Palabra, Estimado hermano, Juan Vilca, vicepresidente de Movimientos Sociales, y contamos también con autoridades que nos visitan, señora embajadora de Colombia, de Francia. Hermanos, hermanas y hermanas, querida Carmen, presidenta del CONAFO, directiva, tías, tíos, jóvenes, tengan muy buenos días. Realmente es un momento histórico, un día histórico, de contar con la primera autoridad de nuestro Estado plurinacional. Por primera vez nos encontramos con la visita de un presidente electo para el pueblo y con el pueblo. Cuando se conformó el CONAFRO, el 2011, de ese tiempo a ahora, contamos con la visita del ministro de Educación, que no recuerdo el nombre, pero después casi de ninguna autoridad de gobierno. Bueno, valga la redundancia, estamos agradecidos todo el pueblo aproboliviano de contar con esta armonía de que nuestro Estado plurinacional es incluyente, no excluyente. Eso es lo que percibimos, y hoy queremos realmente plasmar un sello de armonía de que el pueblo aproboliviano es parte de esta Bolivia multietnica y pluricultural. Quizá a veces son momentos ingratos en que se vive, no quisiéramos pasar un momento difícil como lo ocurrido en el día del Estado plurinacional, porque todos somos parte de este país, indígenas, abrodescendientes, descendientes de los colonizadores, todos somos patria y no quisiéramos ser excluidos. En ocasiones hay que hablar claro, yo creo que palabras que salen de una protesta, de una preocupación común, no tendrían que incomodarnos a nadie. Somos parte de este país. El territorio de los yungas se ha constituido al margen de Potosí cuando llegaron en 1549 a trabajar, no en las minas, sino en la Casa de la Moneda y en los ingenieros de Cantumarca. Ha sido una historia de referencia, pero el territorio de los yungas se ha constituido en territorio histórico, porque la memoria de nuestros antepasados, de nuestros antepasados, de nuestros antepasados, escribieron, sellaron una presencia indicándonos nosotros formamos parte de este país, porque la república nació con identidad negra y han pasado siglos hasta cuando nos reconocieron en 2009, con la nueva constitución política del 2009. Si bien la constitución política de 1826, Simón Bolívar decía que los africanos formaron o forman parte de este país, pero no ha sido así. La exclusión se ha perpetuado hasta 1952. Así está escrita la historia y la historia no la podemos cambiar, no la vamos a borrar. Aquí estamos reunidos como pueblo. Queremos expresar nuestro sentimiento de unidad para con todos. No quisiéramos seguir siendo excluidos por los que también fueron excluidos hasta 1952. Todos somos patria y la patria es Bolivia, un pluricultural y con identidad negra. Las caras negras, señor presidente, que están acá, es parte de la presencia africana acá establecida en lo que hoy es Estado plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias y una vez más, señor presidente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias al tío Juan Angola. El CONAFRO tiene como razón social velar por los derechos del pueblo afro boliviano. Por eso vamos a invitar a la hermana Miriam Iriondo, que nos va a deleitar con su poesía, La Prueba Más Profunda. Muchas gracias. Esta es la prueba más profunda de nuestra cultura afro boliviana soy. Vengo de la ancestralidad, abriendo los caminos, marcando los senderos. Música, canto, baile, comida, la voz de mis ancestros, tambor mayor, tambor menor, Ganjingo, zumban y retumban, la cuancha engancha, da la revancha, muestran sentimientos de resistencia, la esencia de mi existencia. Sala, zumban, mauchi, baile de tierra, corren por mis venas, corren por mis venas. Esta es la prueba más profunda de nuestra cultura afro boliviana soy. Tradiciones y ricas sazones, porque tengo mis razones. Mondongo, fritanga, venga la ranga, admito que es rico, frito el platanito, cocido el puticito con su charquecito, ay, me abre el apetito. Comida divina, me animo una sardina con su arroz cajita, Corre la voz, muy veloz, aquí cateo, un rico logro de guineo. Mucho regao, abundao, yuca, raca, chahualuza, la chila, la muralla. Aquí planté, chuté, tomé, un rico cajue, La sultana que engalana y aliviana. Esta es la prueba más profunda de nuestra cultura afro boliviana soy. Muchas gracias. Fuerte aplauso para nuestra hermana Liria Miriondo. Esta poesía que nos trae recuerdos de nuestros ancestros desde lo profundo de nuestras tierras, que es el pueblo afro boliviano. Continuamos con las palabras de Circunstancias a cargo de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional Afro Boliviano, Carmen Angola Campos. Un voto de aplauso, por favor. Realmente es una emoción, una emoción verlos, vernos, reconocernos, reencontrarnos. Yo siempre escribo mis discursos, pero nunca los leo, pero esta vez tengo que leer, porque es importante. Honorables invitados e invitadas de las distintas comunidades de los yungas y los departamentos, respetables legisladores, distinguidos y distinguidas activistas sociales, sobresalientes líderes del pueblo afro boliviano. Hermano Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, gracias por su presencia. A todos los que han venido para vernos también reunidos, a toda esta Bolivia, que sabe que estamos aquí, pero somos invisibles. con el permiso de mis ancestras y mis ancestros, porque gracias a ellos hoy estamos aquí reunidos por su fortaleza, su lucha, son y serán siempre parte de Bolivia. Es un honor darles la bienvenida a la primera vez que nos reunimos de esta forma y al primer ampliado del pueblo afro boliviano. Quiero que se aplaudan ustedes por haber llegado. Es un compromiso de nosotros, de cada uno. Hoy nos hemos reunido para reflexionar e impulsar y continuar todo ese movimiento, ese camino recorrido de nuestro pueblo afro boliviano, de nuestros tíos, de nuestras tías, de nuestros ancestros. Una fuerza viva que no solo ha resistido las cadenas de la esclavitud y la desigualdad, sino que también ha florecido como una luz de esperanza y cambio en la lucha por la justicia y la igualdad y la esperanza y la preservación de la riqueza cultural que define a nuestro estado plurinacional la multiculturalidad. Hemos resistido la opresión cultural, la discriminación racial y la injusticia estructural. Cada expresión de resistencia es un testimonio de nuestra fortaleza, de nuestra fortaleza colectiva, desde los héroes silenciados en la historia hasta los líderes contemporáneos que alzan sus voces la resistencia afrodescendiente. Es un legado de fortaleza la lucha por la participación política. ¿Qué importante es la resistencia afrodescendiente en América Latina y en el Caribe? La pluriculturalidad no solo debe ser celebrada en festivales, sino también en los corredores del poder de la resistencia en el ámbito político. La afirmación de que nuestras voces deben ser escuchadas y nuestras perspectivas tomadas en cuenta, es imperativo que nuestras comunidades estén representadas en todas las esferas del gobierno y la toma de decisiones. La resistencia significa desafiar la estructura que perpetúa la falta de representación y abogar por sistemas políticos más inclusivos. Al reconocer a nuestros líderes afro bolivianos y todos los aportes de nuestro pueblo, estamos construyendo puentes a la unidad y la igualdad, y la equidad y la resistencia. La resistencia cultural se manifiesta en la manera de una educación. A veces cuando uno escribe, no tiene ese sentimiento que cuando uno habla desde aquí. De verdad, quiero agradecerles por ese compromiso que se han dado con ustedes mismos. Tanto tiempo que nos han relegado. Tantas quejas que escuchamos solo entre nosotros. Hoy estamos aquí para que nos escuchen también. Y de verdad, agradecerle al presidente que nos escuche, que es importante la presencia de nuestro pueblo afro boliviano. Siglos hemos sido invisibles desde Potosí. No se habla de nosotros, de nuestra gente, del aporte que hemos hecho en todo el mundo y en Bolivia. De todo tipo de aporte. Acá tengo, señor presidente, de la mayoría de los que han venido, son gente que ha trabajado por su pueblo, representantes políticos. Qué lindo tener una vallana angola, directora. Qué lindo tener un Juan Carlos Vallivian, director en el gobierno. Qué lindo tenerla la tía Juan de las Bartolinas. Al tío Juan Angola, que siempre nos recuerda con sus libros. ¿Quiénes somos? La tía Fortunata Medina. ¿Dónde está? Qué importante había sido reconocer a nuestro pueblo desde atrás. Ese camino, ellos han abierto para nosotros. Qué importante recordarnos de un Jorge Medina. Que gritaba y se hacía sentir. De verdad, gloria a Jorge Medina, que ya no está con nosotros. ¿Cómo no agradecer el trabajo? Un hijo, por ejemplo, que ha hecho una compañera tan joven, Lorena Barra. Y así de muchos. El tío Manuel de Tocaña. ¿Cómo no recordarlos? Esa es nuestra memoria. Esa es nuestra historia. Estamos aquí por ellos. Compromiso desde ahora. Reunirnos, unirnos, para posesionar nuestro pueblo abro boliviano. Gracias, hermanos, por estar aquí. Gracias, hermanos, por estar aquí. Muchas gracias a la institutiva Carmen Angola por estas palabras de bienvenida. Aquí reunidos todos los pueblos afro bolivianos afrodescendientes. Está La Paz, está Caranavi, está Cochabamba. Estamos todos, todos reunidos para hablar de nuestros derechos, para reivindicarnos en este primer ampliado nacional afro boliviano. Queremos invitarle, por favor, a la ejecutiva del Congreso Nacional Afro Boliviano Carmen Angola para que haga la entrega de un presente, por favor. Un aplauso, por favor. Ahí está también escrita, atapultado, lo que es nuestra historia porque el aporte que realizamos nosotros a Bolivia es económico, social, cultural y también lo que es nuestra historia como tal. Un aplauso, por favor. Ahí está escrito, esto es el pueblo afro boliviano. Ahora sí, señores y señoras, como nos representa a nosotros los pueblos afro bolivianos. Vamos a disfrutar de este ritmo que es nuestra salla. Y vamos a invitarles, por favor, a los tíos, tías, primos, a que puedan hacer el ingreso al ritmo de la salla afro boliviana. Cuidoro Nuestro bandera ganó, ganó la bandera de Nassar Mayor. Y si no lo ves, su bandera ganó, ganó la bandera de Altar Mayor. Señores, que se entreten, tengan buenos días. Señores, que se entreten, tengan buenos días. Y las jovencitas reciban un beso, como un carácter o la promovigiano. Y las jovencitas reciban un beso, como un carácter o la promovigiano. Señores, que se entreten, tengan buenos días. Señores, que se entreten, tengan buenos días. Y las jovencitas reciban un beso, como un carácter o la promovigiano. Y las jovencitas reciban un beso, como un carácter o la promovigiano. ¡Canté, canté jovencitos, como cantaba primero! La cárcel se ha hecho palombre en tejillos y cadenas. Todo es de fruta, café y coca, el lugar donde vivimos se llama los yungas. Todo es de fruta, café y coca, el lugar donde vivimos se llama los yungas. De nuestra cultura, hemos traído la talla a promovigiana. De nuestra cultura, hemos traído la talla a promovigiana. De nuestra cultura, hemos traído la talla a promovigiana. De nuestra cultura, hemos traído la talla a promovigiana. De nuestra cultura, hemos traído la talla a promovigiana. Ayer no más me decías que nunca me olvidarías. No pasaron dos, tres días programas de tu retiro. Después de quinientos años, no me vayas a cambiar. Después de quinientos años, no me vayas a cambiar. El bello ritmo de talla, con ritmo de caporal. El bello ritmo de talla, con ritmo de caporal. Los carcas están confundiendo la talla y el caporal. Los carcas están confundiendo la talla y el caporal. Los carcas están confundiendo la talla y el caporal. Los carcas están confundiendo la talla y el caporal. El bello ritmo de talla, con ritmo de caporal. El bello ritmo de sal, con ritmo de etáfora El bello ritmo de sal, con ritmo de etáfora Para que no cantemos todos los murieros, la sal y el etáfora La charla está a escuchar, la sal y la orquígida La sal y la orquígida, la sal y la orquígida Para que cantemos todos, y damos una homenaje a nuestros grandes ancestros Tráelos de África del Sur, y damos una homenaje a nuestros grandes ancestros Tráelos de África del Sur, la casa de las monedas Si sabe hablar, qué cosas nos contarán La casa de las monedas Si sabe hablar, qué cosas nos contarán La casa de las monedas Tráelos de África del Sur, y damos una homenaje a nuestros grandes ancestros Tráelos de África del Sur, la casa de las monedas Si sabe hablar, qué cosas nos contarán La casa de las monedas Si sabe hablar, qué cosas nos contarán Es la caja que ellos tocan, tiene boca y sabe hablar Solo los ojos se faltan Para ayudarles a llorar Nosotros los velas Somos la tierra que pisa Nosotros los velas Somos la tierra que pisa Los baladeras For baladeras se levantan Como una tierra que pisa Por baladeras se levantan Como unos trozos en la mar Como una tierra que pisa Como una tierra que pisa Yo sólo los velas Como una tierra que pisa Volvadera se levanta, volvadera se levanta, volvadera se levanta, volvadera se levanta. Un aplauso por favor, esto es nuestra tierra, esto es nuestra historia y cada uno de esos bombos tiene una palabra, tiene un nombre y para eso quiero invitarle para que nos explique un poquito de este ritmo que nos representa a los pueblos abro bolivianos. Nuestro historiador Juan Angola nos va a explicar un poquito de qué significa esta sábado. Señor presidente, lo que usted acaba de ver y expresar y acompañar con el movimiento corporal es la salla y esos tambores que usted ha observado pasaron en el subconsciente colectivo de las nauseabundas y hediondas bodegas de los barcos negreros y donde se ha restituido es en el territorio de los yungas y nuestra expresión es tan diferente a los ritmos inclusive del mismo África, de los países con base indígena y por qué no decir, es única, es vuelvo a reiterar nuestro emblema de identidad cultural y también solicitamos desde el gobierno que se tenga que respetar nuestra identidad cultural porque se ha visto de un tiempo a esta parte muchas expresiones de racismo. Señor presidente, es nuestra queja porque están pisoteando nuestro emblema, nuestra identidad en algunas fraternidades como la entrada de Oruro, la entrada del gran poder y otras festividades. Quisiéramos, señor presidente, que desde el gobierno, por el Ministerio de Cultura y las demás dependencias, que se tenga que respetar la memoria de un pueblo que hizo tantos aportes a lo que hoy es el Estado plurinacional de Bolivia y que no podemos seguir sufriendo ese tipo de denigración. Muchísimas gracias. Ahí está, un voto de aplauso por favor y nosotros tenemos que ahora sí darle la palabra de circunstancias al presidente constitucional del Estado plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos, muy contentos de estar en este primer ampliado nacional afro boliviano 2024. Quiero saludar a la hermana Carmen Angola, secretario ejecutivo del Consejo Nacional Afro Boliviano y a todos su directiva que la acompaña. Saludamos también al hermano Omar Barra, vice ejecutivo nacional afro boliviano. Al hermano Juan Angola, historiador afro boliviano. Saludamos a la hermana Elizabeth García Carrillo, embajadora de Colombia aquí en nuestro país. A nuestros, a nuestra hermana ministra de la presidencia, Marianela Prada, que nos acompaña. Al hermano Santos Condori, ministro de desarrollo rural y tierras. A nuestro hermano José Luis Gutiérrez, viceministro de educación superior y formación profesional. Al hermano Juan Vilca, viceministro de coordinación con movimientos sociales. Al hermano Arturo Dehesa, asambleísta departamental. Saludamos a la hermana y hermanos fundadores del proceso del pueblo afro boliviano. Al hermana Julia Pinedo, Fortunata Medina. Al hermano Juan Carlos Valleviano, fundador y ex ejecutivo de Conafro. A Juana Pinedo, secretaria de actas de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originales de la Paz, Bartolina Cisa. Saludamos a todas las hermanas y hermanos de los diferentes departamentos, municipios y comunidades del Consejo Nacional Afro Boliviano que nos acompaña en este importante evento. Saludamos también desde aquí, desde La Paz, desde este primer encuentro, desde el primer ampliado nacional de Conafro, a toda la militancia del movimiento al socialismo. Al pueblo boliviano que nos sigue a través de los medios de comunicación de las redes sociales. Es una ocasión muy especial estar acá, compartir con ustedes este evento tan importante para nuestros hermanos del Consejo Nacional Afro Boliviano. Hoy resaltamos, por supuesto, la contribución histórico-cultural de la comunidad afro boliviana en el desarrollo de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, que avanza progresivamente hacia una sociedad con justicia social descolonizada y despatriarcalizada. Rendimos homenaje en esta oportunidad a los actores del primer congreso que se propició después de seis meses de talleres y un viaje a la comunidad de Tocaña en septiembre del 2011. Allí se llevó a cabo el primer congreso nacional del pueblo afro boliviano, donde se eligió mediante voto a la primera directiva del Consejo Nacional Afro Boliviano, Conafro, cargo que se cayó en el hermano Omar Barra y en segundo lugar en el tío Alejandro, más conocido como Alicho, que en paz descanse. En Bolivia, la comunidad afro boliviana, como parte integral de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a nuestra constitución política del Estado que establece que la nación boliviana está integrada por todas las bolivianas bolivianos, así como las naciones y pueblos indígenas, originario campesino y las comunidades interculturales y afro bolivianas, que en un conjunto conforman el pueblo boliviano. Sabemos, por datos estadísticos, que la mayor parte de la población afro boliviana hoy es una población joven, de modo que son parte de esa población que empuja hacia adelante y levanta nuestro querido país. Boliviano. Ya para el año 2019, en reunión con representantes de la comunidad andina, se aprobó el Plan Quintenal Andino 2019-2024 con el objetivo de fortalecer a la institucionalidad pública para garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas afrodescendientes, garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación, y promover el derecho social, político, económico, productivo y cultural de las poblaciones afrodescendientes con identidad, igualdad de oportunidades. En tal sentido, venimos avanzando en distintos sectores. En el sector educativo se creó el Instituto de Lengua y Cultura Afro-Boliviana. También se aprobó un currículo educativo regionalizado para el pueblo afro-boliviano. Nuestros hermanos del Consejo Nacional Afro-Boliviano fueron beneficiados con la entrega de 15 becas en universidades privadas, además de 28 becas en institutos técnicos tecnológicos del país. En diciembre del año pasado se aprobó la traducción oficial de nuestro himno nacional al idioma afro-boliviano. En el sector de culturas, más de 150 artistas afro-bolivianos cuentan con sus registros emitidos por el Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización. Por otro lado, en el tema de salud, se han promovido acciones de teleeducación en su servicio de telepromoción dirigido a grupos poblacionales específicos, orientado a realizar intervenciones educativas encabezadas por especialistas expertos a distancia, dirigidas a la población afro-boliviana respecto al servicio de telesalud. Estas actividades tienen un presupuesto aproximado de 240.000 para realizar promociones de salud oral, atenciones odontológicas de primer nivel y de entrega solidaria de prótesis dentales. En la misma área, este año, contamos con el proyecto Mi Sonrisa, que ingresará a los municipios de Irupana, comunidades de Laja, Chicaloma, Coroico, comunidades de Tocana, Mururata, Chulumani, Comunidad Pajma, Coripata en la capital, tomando en cuenta que la población afro-boliviana se encuentra asentada mayoritariamente en las comunidades mencionadas. En cuanto a infraestructuras, se entregaron viviendas en distintos departamentos a pobladores afro-bolivianos. Dentro de las filas de nuestras Fuerzas Armadas, también en el marco de la descolonización, tenemos 24 militares afrodescendientes, de acuerdo al siguiente detalle. 10 personas en el Ejército, Colegio Militario del Ejército, Coronel Gualberto Villarruel, 2 personas, Fuerza Aérea Boliviana, 4 personas, una de ellas, en nuestro gobierno, estuvo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y 8 hermanos en la Armada Boliviana. Así también, el Ministerio de Gobierno, en coordinación con el Servicio General de Identificación de Personal, el CEGIP, emitió 3.445 cédulas de identidad y licencias para conducir en los municipios y localidades donde se encuentran asentados nuestros pueblos afro-bolivianos, es decir, municipios de Llanacache, La Asunta, Palos Blancos, Chulumane, Coroico, Coripata, Coroico. El año pasado, anunciamos como Gobierno Nacional la construcción de la Conafro, un proyecto que cuenta con presupuesto garantizado. Solo falta, y quizás sea un tema de discusión hoy día, que se identifique el terreno donde se construirá esta obra que queremos realizar el beneficio para todo el pueblo afro-boliviano. También creo que es importante señalar que hoy la Dirección del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, Ana María Romero, la CUP, una hermana afro-boliviana, y la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación, un hermano afro-boliviano recientemente designado. Con estos datos podemos constatar que hoy hay avances, pero que aún nos falta, sin duda, camino por recorrer. En este ampliado, nuestros compatriotes abro-bolivianos, que vivieron la misma suerte que los pueblos indígenas originarios de nuestro país, ambos fueron sometidos a la explotación más inhumana de la historia sobre texto de la civilización y de la fe. Ustedes, hermanos, hermanas afro-bolivianos, son pues la muestra clara que la ambición no tiene límites e inclusive puede ir en contra de la propia raza humana del planeta. Es, por lo tanto, nuestro sentir, nuestra lucha por la autodeterminación de los pueblos, la lucha de nuestros hermanos afro-bolivianos. Hoy, con ocasión de este primer ampliado, hermanas, hermanos, queremos hacer un anuncio que siempre ha estado dando vueltas por nuestra cabeza. Más aún, escuchándolo a nuestro hermano historiador, el hermano Angola, tío Angola, tío Angola, porque entre todas y todos nos habían pedido, y hoy queremos hacer realidad la construcción de la Casa de la Memoria del Pueblo Afro-Boliviano. Para no olvidar nunca de dónde venimos y tener claridad respecto hacia dónde vamos. Y queremos pedir la ayuda de nuestros historiadores afro-bolivianos. Hermano tío Angola nos ayudará, por supuesto, en la construcción de todos los hechos, porque lo que nosotros queremos es contar la verdadera historia del pueblo afro-boliviano. Lamentablemente, la colonialidad sigue presente, se ha encubierto en otras formas de dominación y explotación a los pueblos. Hoy el neocolonialismo sigue siendo tan opresor y saqueador como hace dos o tres siglos atrás. Ese mismo neocolonialismo mira y lo afirma sin subor alguno a las riquezas de nuestro litio para aprovecharse de ellas, sin dejar nada a cambio, salvo el dolor, el luto, la separación de familias y la explotación inmisericordia que nuestro pueblo afro-boliviano fue testigo durante muchos años. Pero los tiempos, felizmente, van cambiando, hermanos. Hoy es tiempo de reivindicaciones, hoy es tiempo de hacer escuchar la verdadera historia del pueblo afro-boliviano aquí en nuestro país. que nos deje en su cultura, que nosotros la respetamos profundamente, tío Angola, la profundamente, la bailamos con mucho amor, con mucho orgullo, nuestra música afro-boliviana. Y sentimos... Y sentimos siempre que cuando escuchamos una saia, nos identificamos con el pueblo boliviano y con nuestros hermanos afro-bolivianos. Por eso la bailamos orgullosos, nuestra saia y todas las danzas de nuestros hermanos afro-bolivianos. Sin duda, este primer ampliado va a llegar a algunas conclusiones. Tiene que haber un debate sano, abierto, sin temor a la crítica, porque de eso se trata para poder avanzar y estamos seguros que de esa manera nuestro pueblo afro-boliviano una vez más se hará escuchar y nosotros como gobernantes estaremos escuchando y estaremos dispuestos a trabajar sin ninguna injerencia extranjera, sin ninguna injerencia de ninguna manera, sino solamente entre nosotros resolviendo nuestros problemas. Yo simplemente felicitar a los organizadores, desearles todo lo mejor, que sea un éxito este primer ampliado nacional y todo lo mejor. ¡Ay, ay, al pueblo afro-boliviano! ¡Ay, ay, a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Ay, ay, a nuestras organizaciones sociales! ¡Ay, ay! Muchísimas gracias, muchas felicidades, éxito, hermanos, hermanos. Un voto de aplauso, por favor, para nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional. Les digo las palabras del presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, quien ha estado participando en el acto de inauguración de este primer ampliado del pueblo afro-boliviano que se realiza aquí en la ciudad de La Paz. Y la participación de diferentes sectores que han llegado de todo el territorio nacional, que son parte de CONAFRO. Y el día de hoy se realiza este primer ampliado y ha tenido la inauguración con un acto oficial y la presencia del presidente Luis Arce Catacora. Autoridades nacionales que también se han hecho presentes en esta jornada para respaldar todas las determinaciones que se tomen en este ampliado. La participación del pueblo afro-boliviano en diferentes instancias del Estado ha sido destacado por el primer mandatario de Estado, así como también se ha comprometido la construcción de la Casa de la Memoria justamente del pueblo afro-boliviano. Esta Casa de la Memoria va a permitir, obviamente, recordar el aporte a nuestro país desde el pueblo afro-boliviano. De la misma forma se ha reiterado el compromiso y el presupuesto que se tiene para la construcción de la sede oficial de CONAFRO siempre y cuando se determine ya el terreno correspondiente de acuerdo a lo que vaya a ser las decisiones que se tomen durante este ampliado. Ahí está el cariño que recibe el presidente Luis Arce Catacora por parte de los representantes. Y las bases de CONAFRO que se encuentran el día de hoy reunidos aquí en la Ciudad de La Paz y durante esta jornada van a tener su primer ampliado nacional. Bolivia TV le ha estado llevando los pormenores de lo que ha sido este acto de inauguración. Estaremos de retorno cuando la noticia así lo requiera. Muchas gracias al presidente por darse cita y podernos dar estas palabras de aliento y seguir trabajando en el pueblo afro-boliviano. Primer Congreso en su primera versión. Gracias.